¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar Música No sé si dicen que el amor es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y sé, querido, otra vez no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor no tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo le hiciste tu amor? El día que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Solo para eso me sirve el corazón Y esto es algo de los misteriosos de la cumbia Brooklyn, Nueva York No sé si dicen que el amor es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y sé, querido, otra vez no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor no tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo le hiciste tu amor? El día que dijiste adiós Un corazón es un dolor Yo lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Solo para eso me sirve el corazón Oye, traidor Guzmán Dos de Aquino ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar Si me lo van a lastimar ¿Cómo le hiciste tu amor? El día que dijiste adiós Un corazón es un dolor Yo lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas ¿Para qué quiero un corazón?